No queremos otro Petro en Bogotá. General Vargas convoca a un cacerolazo contra Gustavo Bolívar. ¿Cuándo será? El candidato convocó a esta iniciativa para llevarse a cabo en horas de la noche el próximo 27 de septiembre. Cada vez falta menos para las elecciones. En poco más de un mes, las ciudades y municipios alrededor del país irán a las urnas para trazar el futuro para los próximos cuatro años. En Bogotá la contienda está que arde y no cesan los choques entre los candidatos. Uno de los aspirantes es el general en retiro Jorge Luis Vargas quien va por el cambio radical. Los otros candidatos son Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Jorge Robleo, Rafael Quintero y Nicolás Ramos. Para nadie es un secreto que el general y Gustavo Bolívar no comparten ideología, por lo que han sido reiteradas las puyas entre ambos. En esta oportunidad Vargas convocó a un cacerolazo para no apoyar la toma de los Gustavos. Cabe mencionar que Bolívar es el candidato del gobierno de Gustavo Petro. Atención bogotanos, no quieren meter una bomba en Bogotá. Ya sabemos que de qué manera descarada a los Gustavos, presidente Petro y Bolívar preparan una toma. Los convocó a que le respondamos con un cacerolazo para rechazar la politiquería de Gustavo Bolívar. El mismo miércoles 27 de septiembre a las 7 de la noche. Haga sonar la cacerola desde su casa. Y los que nos quieran acompañar los espero en la esquina de la calle 67 con carrera séptima, dijo el candidato en sus redes sociales. Cabe mencionar que Bolívar es uno de los candidatos con mayor intención de voto en Bogotá. Recientemente Semana y El País de Cali, en alianza con Guarumo Ecoanalítica, realizaron una encuesta para tener un panorama de lo que vendrá en octubre. Respecto a Bogotá, los resultados arrojaron que Galán lidera la intención de voto con un 32,7 por ciento. Seguido por Bolívar, 18,6 por ciento y Oviedo, 12,2 por ciento. Fuera del podio aparece Morano con el 9,2 por ciento. Lara con el 8,7 por ciento. General Vargas con el 4,9 por ciento y Robledo con el 2,4 por ciento. En ese orden de ideas, lo más probable es una segunda vuelta, dado que ninguno todavía se acerca a la mitad. En ese escenario, Ganán le ganaría a Bolívar.